Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 4 de octubre y recordaremos al hombre que se despojó hasta de su propia ropa San Francisco de Asís también el joven Francisco antes era holgazán, amigo de fiestas y de serenatas se vestía bien solía andar con la gente fina y tenía fastidio del pobre de un tiempo acá empezó a vestirse con sencillez y a visitar a los pobres llegó a besar las llagas de un leproso el padre rico comerciante de ropas no quiso aceptar esta transformación de su hijo era humillante para la noble familia tener un hijo mal trajeado recurrió a los amigos influyentes pidiéndoles que disuadieran a Francisco de esas ideas raras y del mal gusto que al menos devolviera el dinero que había tomado de casa para reconstruir la iglesia de San Damián fue a hablar hasta con el obispo un señor guido y le dio una audiencia mañana de abril de 1204 la sala está llena de curiosos en un lado el papá con sus amigos y en el otro el hijo solo el papá repitió las acusaciones Francisco no respondió entonces dijo el obispo Francisco devuelve el dinero a tu padre tal vez ese dinero haya sido conseguido injustamente confía en el señor él será tu amparo señor obispo no solo el dinero que es de él también la ropa que me dio todo se lo restituyo de corazón en uno de aquellos ímpetus propios de su fogoso corazón Francisco entró en una salita y en un minuto después regresaba desnudo ceñido apenas con un silicio depositó ante su padre el paquete de ropa y el puñado de dinero volviéndose enseguida al pueblo dijo con tono de profeta ahora puedo decir con todo derecho padre nuestro que estás en el cielo en adelante mi padre es el que está allá arriba el papá abandonó furioso el recinto mientras el obispo envolvía a Francisco con su propio manto el terreno estaba preparado para hacer germinar el futuro de San Francisco de Asís entonces ¡Gracias! 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 Gracias.